...constante lucha en mantener unas letras limpias y bien depuradas a todo tipo de público. Eso fue dado hoy, 25 de febrero del año 2002. Y aquí tienes tu medalla, ¿verdad? Que yo quiero que la chica te lo pueda... ¿Verdad? Y vamos a despegarla. Vamos a despegarla. Gracias. Vamos a despegarla. Esto es por... Gracias, gracias. ¿Eh? Así que vamos a... Déjamelo también en el título ahí. Graben eso, señores. Que son... Foto, foto. En su canal, pues... Te hace entrega de ese reconocimiento para que lo conserve. Gracias. Y así lo lleve a donde quiera que tú estés. Eh... Como un homenaje a tu trabajo serio y responsable. Gracias. Gracias, se lo agradezco de corazón infinitamente. Gracias. Y aquí... Un tema que... Quiero que Henry... Lo interprete en vivo acá... Para que la gente... Pueda... Que te me denominar en alguno de esos premios. No, todavía estoy esperando. ¡Ay, mío! Con mi orquesta en la ciudad de Nueva York, no. Ok, ok. Por eso estamos trabajando ahora y estamos promocionando el tema Muchachita que está sonando en todas las radios del país. Gracias a Dios. Gracias a todos los medios por ese apoyo. Sí. Y... Estamos tratando de dar... Eh... Nuestro empuje al merengue también. Sí. Estamos tratando de empujarnos nosotros con nuestra carrera, pero también aportando a nuestro género. Perfecto. ¿No? Conseguiste el soberano de Cassandra, pero ya... Ya tú tienes... Ya tengo el temprano de Dios. Y aquí me va limpio. Mira, vamos a hacer la parte de tu remo. Vamos a tener a Henry Cass. Y aquí me va a tener que ya no vuelves más, lucidas con ese aire de superioridad. Y aquí me va a tener que ya no vuelves más, lucidas con ese aire de superioridad. Y aquí me va a tener que ya no vuelves más, lucidas con ese aire de superioridad. Y aquí me va a tener que ya no vuelves más, lucidas con ese aire de superioridad. Y aquí me va a tener que ya no vuelves más, lucidas con ese aire de superioridad. Y aquí me va a tener que ya no vuelves más. No quiero ya tenerte, ya no oigues más Lucidas con ese aire de superioridad Muchachita Si se puede hombre Es el ring Muchachita Pero soy Muchachita Tú sabes que a quién soy Pero no creas que por qué te amo No voy a dudar de todos tus engaños Que quizás me quiero, quizás me han extraño con tu amor No quiero ya tenerte, ya no oigues más Lucidas con ese aire de superioridad Muchachita Mi gente Claro que podemos Y por qué no No voy a dudar de todos tus engaños No voy a dudar de todos tus engaños No voy a dudar de todos tus engaños Muchachita Muchachita